Como a todos creo que nos ha pasado, nosotros pertenecemos al Instituto de Arte, Folclor y Cuidav, de los cuales fuimos tomando los exámenes en forma virtual. Entonces, este año quisimos darle un marco diferente para que los alumnos nuestros reciban su diploma, porque no se podía hacer porque la pandemia nos hizo estar de otra manera, hacer todos los intercambios que ustedes nos acompañaron por forma virtual. Entonces, estuvimos trabajando, pero de otra manera. Y esto es como darle una entidad mejor a lo que estamos acostumbrados, esto de recibir, claro, para que no sea todo virtual, entonces vamos a recibir el diploma de la combinación de la carrera de algunos profes que se nos han recibido presencial. Bueno, indiscutiblemente es un momento que uno espera, ¿no? Cuando uno se capacita en algo, necesita también esto, llegar a este final y compartirlo con familia, amigos y compañeras. Claro, esto se va a realizar el día jueves en el Monte Carlo World, a partir de las 19 y 30 horas. Así que, bueno, estamos contentos de que todos puedan ayudar a esto, de que la pandemia se está normalizando y que los profes puedan recibir su diploma, como debe ser, con sus alumnos, porque algunos ya tienen sus alumnos. Así que es como su marco de carrera terminarlo como corresponde. Pavo, aprovechar y preguntarte cómo está la escuela, la academia, cómo se planifica el trabajo, cómo se ve el resto de este 22, que bueno, por el momento tiene otros ojos, ¿no? Sí, por suerte ya empezamos con las clases presidenciales en mi sede del barrio Bellavista, los días martes y jueves a partir de 18 y 30, para niños jóvenes a adultos, también con la integración de los chicos con capacidad diferente, que no se le dice así, pero bueno, nosotros integramos. Entonces, vernos de nuevo, las primeras clases fueron esto de las charlas, del mate, cómo te pasó, qué sentiste de esta pandemia. Entonces, eso fue la primera clase. Ya la segunda clase fue ya más orgánico de la parte nuestra. Imagino que vuelven con todas las ganas de bailar en el mundo, ¿no? Con todas las ganas. Todo un bailarín, por ahí un músico la pelea un poco más, por lo virtual y demás. Pero el bailarín necesita expresión, espacio. Sí, la verdad que sí. Nosotros somos, ese bichito, como dicen, el duende de la danza tenía que estar. Y nos costó mucho a nosotros volvernos a acostumbrar a los ensayos de varios tiempos. El cuerpo pedía danza, pero también costó por ahí la misma calidad no estábamos. Así que, pero estábamos con las mismas ganas de siempre. De querer seguir nuestras tradiciones firmes, ¿no es cierto? Y bailar es algo increíble. Pau, se vienen las actividades no solo para vos, todos los ballets. Hay varios festivales. Bueno, ya se planifican todos estos eventos para el año, ¿no? Sí, sí, nosotros ya estamos, el festival nuestro no lo pudimos realizar, el anual que es en mes de abril, porque bueno, todavía no se sabía qué íbamos a poder hacer, pero vamos a acompañar a los festivales de los colegas y también vamos a ir haciendo las actividades de nuestro instituto y que se vienen cosas maravillosas para nosotros, porque viajes que se van a poder realizar. Vuelven a la gira también, que es una necesidad. Así es, volvemos a la gira. Bueno, invitar para el jueves entonces. Sí, sí, los invitamos el jueves a las 19 y 30 en el Monte Carlo World, también para que conozcan lo que venimos haciendo, que nuestra escuela es una escuela, hacemos carpetas, le enseñamos a los chicos sus historias y, aparte de lo práctico, que es tan lindo ver bailar y hacer malambo, pero esto de también aprender nuestras raíces está lindo.